Aquí me encuentro en mi solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en buenos tiempos todo tranquilito Aquí me encuentro en mi solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en buenos tiempos todo tranquilito Muchas memorias en Mexicali, por la costa cerrando de paris Mesa reservada con bucanas junto a una aldama Avenida de la finiquera, con las plebeas pura loquera Sin marcar trabajo, no me rajo, sea cuando sea Aquí a la orden, listo pa'l desorden Prefere la vida peligrosa, le entre de pobre Ganando dinero, poder y respeto Y seguiré chameando hasta ser jefe mi último deseo Educación de escuela y de calle, mente avanzada y detalle A preciosas dudas que me cuida, a mí y a mi gente Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma Si me han apoyado, no me olvido, los traigo en la mente Aquí me encuentran en el solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en buenos tiempos todo tranquilito Aquí a la orden, listo pa'l desorden Prefere la vida peligrosa, le entre de pobre Ganando dinero, poder y respeto Seguiré chameando hasta ser jefe mi último deseo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.